El ser hermandalera es estar con un grupo de personas maravillosas, ahí hay un respeto, una unión, un compañerismo, siempre el apoyo, no solo de las hermandaleras, sino de todo el grupo en general. Bueno, ser hermandalera es algo extremadamente, no sé, es como un abrazo cálido estar en el grupo con todas estas mujeres hermosas que tienen sus luchas, que han pasado por sus cosas, todos, nadie es exento de nuestras propias historias, pero el poder estar aquí compartiendo, apoyándonos, estimulando desde mi punto de vista o desde mi parte de lo que yo sé, mi conocimiento, estimulando a las chicas a que no se rindan, a que sigan adelante, eso me parece absolutamente fabuloso. Una bendición poder compartir con todas esas mujeres maravillosas, porque también es como retribuyente, ¿sabes? Lo que uno da, también lo recibe, y eso es, o sea, si hay algo que yo sepa y yo las puedo ayudar, mira, con todo desde mi corazón, claro. Bueno, significa mucho, mucho, porque me ha ayudado a avanzar, conocer a las personas, aunque no las veo, pero me doy cuenta de que es un grupo muy unido, de que siempre la ayuda ahí está, estoy muy agradecida por eso, porque cualquier duda, cualquier cosa, siempre las hermandaleras están al pendiente, aportando su tiempo, su ayuda, y lo agradezco bastante, porque me pasó de que yo pregunté para ahora de que necesitaba yo poder entrar a los trabajos, y rápido una compañerita me contestó, y me doy cuenta de esa unión tan bonita que se forma en los grupos. Las hermandaleras, pero vamos, que son todo corazón, mira, yo me emociono y todo, igual lloro, porque me emociono, un apoyo, cualquier cosa que te pasa, a cualquiera de cualquier, cualquier cosa que pongas, se te valora en seguida, te haya salido mejor o te haya salido peor, de verdad.